El final comenzaba con Alianza Lima. Con solo 18 años, Juan Máximo Reynoso Guzmán se iba expulsado de un partido que le impediría viajar con el resto de su equipo a Pucalpa. Quizá fue el destino, pero Juan no subió a ese avión que más tarde se desplomaría, provocando una tragedia en el Alianza. Todo el plantel perdió la vida. Todos, excepto Juan. A pesar del trágico momento, se mantuvo firme con el club. Después pasó por España, regresó a Perú con el universitario y para 1994 el destino traería a Juan al Cruz Azul. Sin saberlo, se metió bien la historia. Juan, acompañado de Hermosillo, Castañeda, El Conejo, Valencia y Adomaitis, lograba el título de liga en el Nou Camp. Cruz Azul por fin tenía la octava estrella y el peruano era parte de ella. ¿Quién diría que esa octava copa solo sería el inicio de una larga sequía de más de 23 años sin título de liga? Juan Máximo se quitó las espinilleras y decidió seguir su camino en los banquillos. Llegó al Melgar y al Boloñesi. Rompió el ayuno de 34 y 78 años de sequía respectivamente. Está claro que Reynoso no se espanta con los años sin campeonaje. En 2019 volvió a México para dirigir al Puebla, donde cumplió pero terminaría siendo cesado. A la par, en la Noria llegó el caos ante Pumas. Y en una baraja de Cruz Azul, donde estaban Mohamed, Hugo Sánchez o Almeida, Reynoso entró de último momento para regresar a casa. Sustituía a Siboldi. Cruz Azul abrió el torneo con resultados que se esperaban después de lo que pasó en Seú. Era cuestión de tiempo para que el técnico que llegó sin billetazos pudiera revivir algo que parecía imposible. Fue ahí cuando se empezaron a romper marcas y hoy puede presumir que es campeón de México. Reynoso no subió ese vuelo y parecía que tampoco estaba en el de Cruz Azul este torneo. Tomó el mando del equipo sin perder nada y hoy termina con la sequía de 23 años sin liga. El sobreviviente del 87 y campeón en el 97 repite la hazaña en 2021. Lo lograste Juan, Cruz Azul tiene la novena, tú eres inmortal y tu nombre se acaba de escribir con letras.